Te llamaba para que no gastes en salir a almorzar. Yo te estoy llevando un poco de comida que sobró del almuerzo. Sí, no, 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 no he cocinado especialmente para ti, ¿eh? Es por caridad, Raúl, y solamente por caridad. Tú estás muy mal acostumbrado. Después andas gastando en restaurantes caros y ya no estás para darte esos gustos. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces ya voy para allá. No, 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 tú no vengas, tú no vengas. Vas a gastar un montón de plata en el taxi. Además, yo no tengo ningún problema en ir en micro hasta allá y... Ah, pero ahora tienes tu bicicleta, ¿verdad? Ay, no, llegarías mañana. Además, a cómo manejas, no, no, seguramente te van a atropellar. No, Raúl, tú espérame que ya voy. Sí, un besito. Chao. Pero, eh, Charo, eh... ¿Charo? ¿Me colgó? Está viniendo. ¿Y ahora qué hago? ¿Problemas en el paraíso? Pensé que ya no estaban, Raúl. Sí, pero si ustedes me ayudan, podemos regresar. Párense, ayúdame, pasenme esas cosas. Ah, no, 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 yo ya no me meto, no. No, por favor, Julita, pásenme las cosas. No, eso, déjalo allí. Pásame el elefante. ¿Dónde puedo meter esto? Mejor cállate. Ahí también. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Algo así. Es que no puede haber signos exteriores de la riqueza. ¿Quién viene? ¿La SUNAT? Peor que eso. No puedo estar así. Me tengo que cambiar. Voltéense. Eso no, déjalo allí. Voltéense, ¿dónde vas? No me van a dar calato, ¿no? No te preocupes, Romer, que peores cosas lo he visto hacer. ¿Sí? No les tonterías. Nunca me hubiera visto un hombre calato, así que, por favor, quédate allí. Mira para allá. ¿Qué te fuéramos a ver qué cosa? Ojalá. Por favor. Yo voy a cambiar rapidísimo. Se viene a echar y me vea así. Te veo. Ya. Espérate. ¡No te voltees! Estás mirando, ¿ah? Estoy dentro de los orcillos ahora. ¡No mires! ¡No me voy a dejar de ver tus ojos! Cuando se oculte la luna. Oye. Poder decirte lo que siento. Y robarme tu corazón. Romer, dame tus zapatos. Mis zapatos no te van a quedar, Romer. No te van a quedar. Si casas como 45. Siéntate. ¡Ságanme los cuadros! No, no puedo llegar a mi casa sin zapatos. Sácame. ¡Dame los zapatos! ¡Dame los zapatos! ¡Sácame los zapatos! ¡Rápido! ¡Sácame los zapatos! ¡Apúrense que ya está en el mundo! Más papeles. Más papeles. Pensar que este es de las oficinas más importante. ¿Qué inmundicia es esta? Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No puedo venir a ver a mi hijo? Claro que puedes, pero no en el medio de una grabación. Esta inmundicia, como le dices, es parte de un spot publicitario. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tu polo que está roto también es parte de esa campaña publicitaria? Sí. Es para sentirme en la atmósfera de lo que estamos haciendo. ¿Me entiendes? Mira, mamá, no es que te quiera echar, pero están a punto de llegar las modelos, las cámaras, la charo. Buenas tardes. Charo, querida, qué gusto verte. A mí también me da gusto verla, señora Maricucha. No sabía que seguían juntos. No, no estamos juntos. ¿Ah, no? No. ¿Y qué haces aquí, entonces? Es que Charo y yo seguimos siendo amigos, mamá. Raúl, ¿por qué no me dijiste que iba a venir tu mamá? ¿Va a pensar que soy una malquerida? No le he traído nada para ella. No, no, no te preocupes. Yo ya almorcé, gracias. Es que mi mamá llegó de sorpresa, Charo. Sí, y será la última vez que lo haga, porque en realidad cuando entré a la oficina y vi este basural y mi hijo con un polo roto, la verdad es que casi me da como... ¿Cómo no lo sabe? ¿Qué no sé? Mi mamá ya se estaba yendo. Sí, ya le conté que estamos por grabar un comercial y todo eso. Raúl, si ni siquiera tienes cámaras para grabar un comercial. ¿No tienes cámaras para grabar un comercial? Lo siento, Raúl, pero a mí me parece lo correcto que tu mamá sepa que estás en la quiebra. Gracias. 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 Gracias.